Yo soy un emigrante Buscando la libertad Para mí y para todos en general Yo soy un emigrante Caminando entre los pantanos Y la brisa del mar Y ahora canto mi canción protesta Y denuncia al mundo de hoy En una noche sin luna Buscando siempre la armonía y la paz Amparados por la divina gracia El Señor que nos acompañó En aquella noche fría Del mes de octubre Caminando y caminando Muchos años atrás Sigilosamente Tratando de no ser descubiertos Por aquellos Que nos trataban De apresar y asesinar Por solo nosotros Desear y buscar La libertad La libertad La libertad Yo soy un emigrante Entre los campos de la muerte Llenos de minas Protegidos por la oscuridad de la noche Yo acompañado Yo acompañado Por un grupo De amigos En absoluto silencio Arriesgábamos Nuestras vidas Buscando el precioso tesoro De la libertad De la libertad En busca De la libertad La libertad La libertad La libertad Yo soy un emigrante Buscando la libertad Ahora Yo soy un emigrante Nunca antes pensé en mi vida Que un grupo de corruptos Los individuos Tendrían el poder De cambiar Nuestros destinos Y nuestras vidas De la noche a la mañana Obligándonos A abandonar Nuestras familias País Y amigos Forzándonos A escoger Entre el exilio O nuestras vidas En busca De nuestro destino La libertad La Libertad, La Libertad, Libertad I am an immigrant, running in the swamps, under the sweet breeze of the ocean I am the reflection of your conscience, the mirror where you can see what is coming The pain I have suffered, that you can prevent in your life Don't allow my pain, to be inflicted into your life As the future comes, provoking future generations From the pain and suffering in their life For you and they will become immigrants for life For life Immigrant for life Yo soy un emigrante, que caminando entre los pantanos y la brisa del mar Yo canto y mi canción protesta y denuncia al mundo Contra aquellos que destruyeron mi país y mi hogar Tratando hoy de prevenir tu dolor Que dañará tu corazón y tu alma Yo te grito con dolor Para que tu abras tus ojos, tus ojos y no permitas jamás Que Dios destruya tu país y tu hogar Para siempre, para siempre, para siempre Para siempre, para siempre, para siempre Para siempre, para siempre, para siempre, tú the end to your life Y no permitas jamás Que Dios destruya tu país Y jamás, jamás y nunca You will come to be an immigrant An emigrante la que haya Que ama la libertad Que ama la libertad Soy un emigrante que caminando Entre los pantanos y la brisa del mar Canto y mi canción protesta Y denuncia al mundo Tratando de prevenir tu dolor En tu corazón y tu alma Cuida tu libertad Cuida tu libertad Yo soy un emigrante Que ama su libertad Tu libertad Yo soy un emigrante que caminando Que ama la libertad Ya yo soy un emigrante que caminando